Ahora vamos con la participante número 4, ella es Liliana. ¡Vámonos! No, pero aquí vente, hay que entrevistarte. Muchas gracias a tu compañero. ¿Cómo se llama? Eduardo. Eduardo, muy bien. Me salvó. Eduardo, te salvó. O sea, eres la novia fugitiva. Muy bien. ¿Así piensas del matrimonio? Eh, no. Bueno, no. No sé. Creo que lo pensó mucho. ¿Estás en pánico ahora mismo? Puede ser. Muy bien, cuéntame dónde sería tu boda. Mi boda es en la playa. Yo siempre he soñado, mi lugar favorito en la historia es la playa. Si siempre me siento mal, escapo a la playa. O sea, es lo mejor del mundo. Y me gusta ser, en día de mi boda, siempre soñé con que fuera un vestido que llamara la atención ante los invitados. Y me estuve probando varios, pero el estilo vestido que me gustaba pesaba mucho. Hasta que encontré este, que parece que pesa, pero solo trae dos, no pesa nada, es súper lindo. Tiene bolsillos. Tiene bolsillos. Y hice este pequeño, porque en la playa, estoy exactamente en la playa, entonces no se usan los zapatos. Y yo hice este, que es como una pincelita para poder decorar el pie. Para decir bonita. Y estar cómoda en la playa. O sea, la boda es exactamente en la playa, en la arena, en Acapulco. Así que los invitados también. Los invitados pueden llegar así sin zapatos. Les vamos a dar de estos. Ok. Y se los lleva. Ok. Está bien, está bien. Así todos disfrutamos la boda. Es una excusa realmente. Pero muchas gracias. Boda en la playa de Liliana. Te invito a pasar por aquí. Ahí estás muy alta, ya me voy a poner el tacón. Puedo perder el estilo. Asiento en puntitas. ¿Están listas? Novia fugitiva. En la playita. Pues ¿sabes qué miedo te tiene que dar? Los jueces. Los jueces. Allá voy. Te invito a pasar. Lili. Hola. Lili, a ver. Este, ya nos contaste que la boda es totalmente en la playa, en la arena. Sí. El único punto en el cual conmigo tendrías un serio agarrón es en el punto del pelo. Porque te puede tocar un viento insoportable, te puede arruinar las fotos. Los velos, de hecho, son un tema de mucho cuidado cuando las bodas son en la playa. Entonces. Pues decidí, decidí amarrarlo para un poco. Para controlar eso. Pero también dejar mi estilo. Bien comentó Shanique. Es casarse como tú eres. Si no, voy a ver la foto y es como de, ah, Lili nunca se amarraba el cabello. O sea, era su cabello y así está padre. Entonces, amarré un lado, sobre todo para controlarlo y así el viento, bueno, puedes doblar un poco y te llega todo de un lado. No está así como la melena de tan grande. Lo controlé un poco y aparte le doy el detalle de este lado para que tampoco se vea tan despeinado. Si te casas en un salón con el clima controlado, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero lo que tú me estás diciendo en la playa es verdaderamente, verdaderamente riesgoso. Además de arriesgado, es riesgoso. Pero tu vestido me gusta mucho. Gracias. Me gusta mucho la línea que escogiste. Me gusta mucho el strapless. Quizás le eliminaría yo tan el corazón, un poquitito menos. Pero es una silueta que te favorece. El largo te lo veo perfecto. Te preguntaba yo lo de los tacones porque normalmente las novias eligen para las fotos estar en taconadas y después ya descalzas porque andar en la arena con tacones es literalmente imposible. Entonces, por eso te preguntaba yo si había tacones antes o después, pero siendo así, te veo perfecto el largo. Gracias. Lili, el vestido me gusta. Hola, preciosa. Gracias. Yo soy totalmente de las bolsillos en las prendas. Te ves muy cómoda, muy fresca. Lo de los tacones, me encanta la solución que dista los pies. Se me hace muy linda. Es muy femenina y al mismo modo es media hippie, media bohemia. Entonces, tienes dos cosas que combinan muy bien. El vestido, los zapatitos delicados. Muchas gracias, corazón. Gracias. Liliana, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Oye, antes que nada, me gustaría si puedes pasar por tu... Claro. Liliana, antes que nada, me da gusto ver que hace poquito platicamos de que hay que ver propuestas, que realmente inventen, que se diviertan. Y lo que nos enseñaste con el detalle de tus pies se me hace súper original. Te aplaudo por eso, porque es justo lo que queremos ver, soluciones y ver cómo disfrutan de la moda, no importa la ocasión. Como es tu boda, pues estamos viendo también el ejemplo de que se puede ser creativo incluso el día de tu boda. Yo sé también el ejemplo de que esto es tu una tabla donde, no importa la ocasión de que hay que ver, soluciones y ver cómo refiest al otro. Gracias.